En este primer video, plantearemos preguntas acerca del uso del agua, su interacción con el medio ambiente y los problemas que la pueden afectar en el futuro. ¿Cuántas veces al día utilizan agua para sus actividades cotidianas? ¿Cuál crees que es el cuerpo de agua más contaminado en tu región? ¿Crees que el agua que usamos en nuestros hogares es totalmente potable? ¿Qué pasa con el agua después de que la usamos? ¿Cuál crees que es el principal agente contaminante de agua hoy en día? ¿Qué es el concepto de huella hídrica? ¿Qué iniciativas conoces para el uso y conservación del agua? ¿Qué pasa con el agua después de que la usamos? En los siguientes capítulos, abordaremos diferentes perspectivas acerca del uso y el aprovechamiento de este importante recurso hídrico, de tal forma que podamos sensibilizarnos con su cuidado y logremos garantizar el sostenimiento de esta para las generaciones futuras.